Estas imágenes han sido extraídas de nuestro archivo, pero en las redes sociales mucha gente ha subido fragmentos en los cuales se puede ver una sombra negra que atraviesa desde un sector hasta el otro sector. Mire usted, de la curva pasa al sector de preferencia. Es una sombra negra que de la nada aparece y comienza a correr. Al ver estas imágenes en las redes sociales nos dimos a la tarea de buscar las mismas en el archivo que tenemos del partido que se jugó el jueves en la noche entre The Strongers y Deportivo Sporting por la Copa Libertadores. Y logramos encontrarlas. Mire usted, es una sombra negra muy rara que aparece.